Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo coincidos 3 contra 3. Primer combate, estamos contra un Zellor, un Okra y un Shobuka. Un equipo totalmente de daños. Tenemos que aprovechar que no tienen curas a ver si podemos matar a uno de ellos rápidamente para que la pelea se torne un poco más fácil. Mi equipo, Okra, nivel 200, es el señor Kuroka. Un Osa, sucriptor, el señor Hype, le mando un Zellor a los dos. El Osa nuestro es bastante especial porque el señor no llega ni al nivel 190. Sin estimar era 187 o por ahí. O sea, hay un desnivel de la concha de la lora. Como pueden ver acá, el Okra viene, me pega un poco. No me pega mucho este daño crítico, pero yo entré full resist críticas. Con unas 270 resist críticas o por ahí. O sea, ese daño crítico lo paso por los juegos porque no pega una chota. El flaco, sin estimar, usaba las tres cuentas y se vino por todas. O sea, no espero nada, se confió bastante. Regaló un poco al Okra, le metí un arcazo y me alejé. Acá el Shobuka es de Aji. Hace mucho tiempo que no veía un puto Shobuka de Aji, boludo. Ha pasado tiempo. Pensé que ya no existían, que ya no servían. Pero para mí son muy buenos. Pegan mucho en área, te hacen pija en un segundo. Placarlo es complicadísimo. Es una cosa de locos. Acá el Zellor viene, me mete reubinamiento, rayo oscuro de crítico. Que no pega mucho, más de 300. El Rebo para un Steamer no sirve de mucho. Coloco una tarjeta y ya está. Se acabó el chiste. Acá Croca quita alcance al Okra. Le pega con todo al Zellor. Tenemos al Zellor cerca de la mitad de la vida. El Okra también está un poco tocado. Acá el señor Okra se bostea un poco. Me mete un arcazo Couturú. No le sale crítico. Zafó un poco. Se quedan los dos en línea. Pego a espumitas de mar. Una tactiquilla para cagarle la Rebo. El Flaco, no tengo ni puta idea de por qué comenzó a matarse con el Shopuka. Después de hacer escenaria directamente se suicida. Así de gratis. Una pelea bastante fácil. No sé por qué lo hicieron. Había un desnivel de la Concha de la Aurora. Como digo. Para mí tenían posibilidades. Aunque tuviéramos unos. Acá Croca aprovecha explosivas, acosadoras. Le doy todo un poco. Acá evoluciono. Mato al Shopuka. Y la Arpo mata al Zellor. Un combate bastante rápido. Como les digo. Ahí pueden ver el desnivel. Y ahora estamos contra. Un Shopuka. Un Sácaro. Y un Steamer. En mi equipo. Tengo al Sr. José. Con su Docra. Y con su Año. Nuestro equipo va de daños. Tampoco tenemos curas. La tenemos bastante complicada en ese sentido. Pero tenemos posibilidades. Enemigo. Shopuka. De daños para empuje. Si no me equivoco. Steamer. De fuerza. El Sacro. No recuerdo bien. Creo que era de Aji. O de Inté. No recuerdo bien. Pero es un puto Sacro. De raza muy chetada. Acá José. Con su Acra. Le pega al Shopuka. Lo tenemos bastante tonto. Primer turno. A mitad de vida. Está perfecto. Acá estoy viendo que hacer. Dije. Bueno. Le pego un poquito. A la Arpo. Hay que matarla. La colocó acá. De gratis. No tengo ni puta idea de por qué. Pero ahí está. Segundo turno. El Sacro. Cambia por mí. Como para que me violen. Placa a la Anu. Cosa que está perfecto. Placar a una Anu. Le jode la jugabilidad. Al 100%. José acá. Se da aguda. Aquí está algún que otro PM del Sacro. Para que no rompa las bolas. Una palita. Y poco más. El Steamer. Va. Emboscada. Arcazo. Tactiquilla. Tactiquilla. Que es bueno. La desperdició la verdad. Porque si metía Tridente. Era otra cosa. Pero un desperdicio de PA. Y de Torreta. Acá José. Con su Okra. Mata a la Arpo. Para que no evolucione. Le pega un poco al Chopuka. El Chopuka también está bastante tonto. Acá. Directamente. Matan a la Anu. Quedaría. Un 2 vs 3. Muy complicado. Hay un Sacro. Hay un Steamer. Full de vida. El Chopuka está tocado. Pero. Está el Sacro. Con Sacrificio. La tenemos. Muy. Muy complicada. Acá está viendo que hacer. Le meto a Emboscada al Chopuka. Emboscada al Steamer. Por suerte. Entré full daños. Así que. Pegaba bastante bien. Esas Emboscadas del Amor. El Sacro aprovecha su espalda. Para matar a la Anu. Y de paso. Se cura un poquito. Acá la Steamer. Está viendo que hacer. Mete. Un Tridente. Un Arcazo. Evoluciona al Chopuka. Yo dije. Bueno. Acá cagué fuego. El Chopuka viene. Me mete intimidaciones a distancia. Y violación. Porque. Ya saben que Tridente. Es un veneno. Que cuando hace. Daños por empuje. Te viola básicamente. Pero no. Vino. Me quito todos los PMs. Una cosa bastante extraña. Lo que hago es meter. Emboscada. Tridente. Guardiana. Para escobrarme un poco. Acá. El Flaco. Viene. Le pega un poco a José. Dio sacrificio. Así que. Eso lo podemos aprovechar. Acá el Steamer. Viene de nuevo. Guardiana. Emboscada. Tridente. José. Una retroceso. Explosiva. Relentizante. Y para tu casa. Sacra. Estamos. 2 vs 3. El Chopuka. Muy tocado. Acá lo que hago es colocar. Una táctica marea. A José. Para taparle el ángulo. Al Steamer. Y no lo puede matar. De paso nos alejamos. Porque. Estar cerca de ese Chopuka. Que es daños por empuje. Inestimal. Es peligroso. Acá el Steamer. Lo hace muy mal. Tira. Una marea. Cuando el Chopuka. Está en estado pesado. A veces me pasa a mi. Así que no diré nada. Una Disper. Una retroceso. Una expiación. Otra vez. Estado pesado. El Chopuka. Intenta matarme. La Arpo. Se queda regaladísimo. Para meterle. Una emboscada. Triente. Rezacón. Y para tu casa. Señor Chopuka. Como pueden ver. Con dos personajes. Pudimos remontar. Una pelea. Que teníamos todas. De perder. Una cosa de locos. Una pelea. Bastante buena. Me encantó. Yo en ningún momento. Dije. Ya perdimos. Yo sigo jugando. No pasa nada. Siempre. Tienes que jugar. Hasta el final. No pierdas la fe. Una cosa. Se puede dar vuelta. En un segundo. Acá el Slak. Con el método. Un salitre. Una emboscada. De más de 800. Le bajo daños. Que a un Steamer. Bajarle daños. Le jode bastante. Cuando hablamos de la emboscada. O abordaje. Como los viejos tiempos. Acá me bosteo. Para ver. Cuanto le pego con el chazo. Pero dije. Bueno. Te mato con Rezacón. Y ya está. Siguiente combate. Ahora estamos contra. Un Osa. Un Zellor. Y un Ani. Genial. 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 Acá vamos con los teams. Bastante de putitos. Llevar un Ani. Y un Osa. Un Zellor. Juntos. Es de putitos. No me jodas. Encima. Bueno. El Ani pega. Si fuera de curas. Ahí sí que es de putos putos. Boludo. De cagones diría yo. El primer turno. Lo que hice es pegarle full. Al Zellor. Le pegué. Hachazo. Embocada. Arpo. Evolución. Le bajé como unos 1500 o más. Básicamente me lo agarché en un segundo. Primer turno. Y ya lo tenemos a la mitad de la vida. Una cosa de locos. Mi equipo. Tenemos al Sr. Rexan. Osa. Nivel 200 de inteligencia. Hermione. Hipermago. Nivel 200 de agilidad. Acá lo usan mucho. No puede hacer. Coloca dragoncito. Ascura un poco. Acá activamos un poco el Abyssal. Si no me equivoco. Libero. Embocada. Hachazo. Que no salen críticos buenos. Y ese Zellor sigue con vida. Tristemente. No pueden hacer mucho. Porque estamos tan presionándolos. Con los daños que curen. Que se enfoquen más en salvar al Zellor. Y no nos pegan mucho. Que es lo bueno. Acá con los dragones va haciendo bastante daño. El Zellor era de retiro PA de suerte. Aunque el retiro de PA la verdad no lo sentí mucho. No me jodió tanto las bolas. Que está perfecto. La primera vez que veo que un puto Zellor no sienta que rompa las bolas. Por suerte fuimos a por todas. Porque si no. Cagamos fuego. Acá lo usan. Dragoncito. Un chute. Va pegando. Tengo 5 putos PA. Se me queda en diagonal. Perfecto. Hago una marea. Evoluciono la arpo. Y me alejó. Como para que no me mate. Aunque. El Hiper. Metió un poquito de resistencia. Para aguantar. Aunque. Los dragones. Me están desechizando. Y eso no me gusta. Por suerte. Tire una marea. Y me alejé. El Annie. Me pudo haber bajado mucha vida. Hasta matarme. Pero el flaco. Como que no sabe buscar un poco el ángulo. Se mueve mal. Y no me puede pegar. Que triste. Una triste historia. Raizdan. Con sus invocaciones. Va jodiendo bastante a los enemigos. Lo placa. No le dejan jugar. Acá. El Hiper. Se viola salvajemente al Annie. El Sr. Annie. Está con más de la mitad de la vida. Ahora van a ver. La violación que le hago. Emboscada. Hachazo. Rezacón. Y la arpo. Lo remata. No me salió. Emboscada crítica. Pero igual. Lo puede matar. Este set. Es una bestia. Para matar rápidamente. Es lo mejor que hay. Boludo. El Osa directamente. Se rinde. Ya. Ni juega. Las invocaciones. Lo van matando. Poco a poco. Fue una pelea bastante rápida. Menos mal que fuimos a por todas. Porque si no. Esta pelea duraba 50.000 minutos. Boludo. Fácil. Siguiente combate. Estamos contra un SRAM. Un Osa. Y un Panda. Un equipo que me gusta bastante. Panda. Puede levantar. Estabilizar. Lanzar. El SRAM con venenitos. Jode bastante. El Osa puede curar. Está bastante bien. Mi equipo es el mismo. Rextran. Y Germani. Ya que estoy acá. Le voy a mandar saluditos a las personas que me estuvieron pidiendo en este tiempo. Tengo el plug de notas por acá. Me estoy cagando de calor. Ahora es otra cosa. Me voy a sacar la campera mientras. A ver. ¿Dónde está mi block de notas? Acá está. Le mando un saludo a Andrei. Akemi. Mavis. Si digo los nombres mal. Por favor no me maten. Hunter. Wargo. Golder X. Xolea. Y Rage. Un saludo a esas personas. Otro saludo a Matías Rojas. Un saludo muy grande. Muchas gracias señor. Por su ayuda. Si quiere las cositas me avisa. Ya sabe de qué hablo. Drogas. Ok. Por favor señores. No se droguen. Por favor no se droguen. No mucho. Ok. Ya me calmo. Acá el panda me pega un poco. Fue una pelea bastante interesante. Por el mero hecho de que estuvimos un poco a la defensiva. Teníamos que matarse así rápido a ese osa. Por suerte no tenía tantas resis. Así que matarlo no era tan complicado. En este combate entré con más de 120 resis críticas. Buen daño elemental. Para pegar bastante bien. El SRAM era de Agi. Cosa que con los venenitos. Trampa de esencia. Jodía bastante. Y eso. No me gusta. Los venenitos no me gustan. El Hiper. Va pegando en área. Pega bastante bien. Los Hiper a distancia. Con un escudito hasta el armist. Hacen bastante daño. Aunque te pongas. 50% de aire. Te seguirán pegando. Y mucho. Acá. El Sr. Rex. Me cura un poco. Está un poco tocado. Un Tofu. Cambia posiciones con el dragón. Para que le pegue un poquito. Al panda y al osa. El panda se dio cuenta. Que nuestra misión. Era matar si o si. A ese osa. Así que lo levanta. Con estabilización. Yo me doy. Tomillo del arma. Hachazo. Evolución. Enhojada. No sale crítico. Una mala leche bastante importante. Como siempre. Puta vida. Tete. Puta vida. Acá. El SRAM. Con venenitos. Staffas y demás. Me deja muy tonto. Ya 29% de vida. Bastante tocado. Hermione. Viene. Le pega con todo al panda. Lo tenemos muy tonto también. El osa. Está un poquito tocado. Nada más. Acá viene. Maleficov. Pero un poco al panda. El SRAM. También está un poco tocado. Esta pelea. Es una cosa de locos. O sea. Es una guerra campal. A ver quién muere primero. Y quién aguanta más. Los voy a dejar con el resto del combate. Espero que les haya gustado estos coliseos. Como hace mucho tiempo no traía coliseos 3 contra 3. Porque les tenía las bolas llenas. Con coliseos 1 contra 1. Hoy fueron 4 combates. Espero que les haya gustado. Ya sabes. Suscríbete al canal si quieres ver más videitos así. Comenta. ¿Qué te pareció? Coméntame alguna que otra sugerencia. Para el siguiente video. Comparte el video con tus amigos. Para que puedan ver estos combates de coliseos. Recuerda. Activar la campanita de notificaciones. Porque hay muchas veces. Que me hablan por el juego. Y me dicen. Sterks. ¿Cuándo vas a subir nuevo videito? Y yo ya subí video ese mismo día. O voy a subir el próximo día. Y quiero que sepan. Cuando lo subo. Así que activen esa campanita de notificaciones. Para que sepan. Cuando subí nuevo videito. Y nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!